muy interesante señores así que buenas noches sabes que estuve viendo en las redes sociales específicamente instagram la música se llama la música tienen una aplicación chulísima contenido exclusivo la música app entrevistas exclusivas estrenos musicales exclusivos la música app tremenda aplicación yo la disfruto muchísimo e invito a todos los oyentes de los foques radio a descargar la música app le realizaron una entrevista a una joven que ya por nombre malu trevejo ella me ha salido en una que otro history y en la búsqueda populares en el explorer de instagram entonces hoy cuando yo entro a la música arroba la música en instagram veo que le hacen una entrevista y le preguntaron a ella como se hace o sea como ser una bad bitch bad bitch como una perra mala como una perra mala o sea una tipa eh 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 tú sabes una malonga una malonga una perversa una perversa una perversa como se llama a mi quiere ser una bad bitch malu trevejo te dice como lograrlo en esta entrevista que esta disponible en la musica app la musica punto com o sea como un tutorial mas o menos si digo yo no esta bien porque verdad la democracia esta bien como ser una una bad bitch pero cuando entro cuando entro al instagram de ella de malu trevejo con que te toco me sorprendo de que la jovencita tiene 16 años tremendo perfil ¿no? ¿como? recién cumplido 16 años oh ella esta 16 16 añito ay tu ya no quiero ni hablar pero recién cumplido ahora es como chocante ella no tiene 16 años y un mes todavía recién cumplido 16 años es como chocante y cuando entra a su instagram digo wey pero cualquiera fracasa con esta muchachita porque hay unas fotografías de ella un tanto subidas de tono para su edad yo entiendo mira eso mira dale pa abajo yo no quiero darle pa abajo y la chamaquita sube unos videos haciendo unos bailes picantes muy sensuales para su edad vuelvo y digo y digo hey que esta pasando ella tiene ahora 16 Sandy pero yo estoy viendo a Malu desde que tiene como 15 años que voy a meterle la fama comentándole cada rato y veo personas adultas comentándole en un tono Sandy candente picante subido de tono entonces yo digo yo dame dale pa wikipedia a ver quien es Malu dice aquí María Luisa Trevejo nacida el 15 de octubre del 2012 perdón 2002 2002 15 de octubre 2002 oye Sandy ay mamá es una personalidad de las redes sociales cubanoamericana bailarina cantautora cantautora radicada en Miami Estados Unidos inicialmente alcanzó la fama como una personalidad de Instagram con más de 5 millones de seguidores wow y un usuario en musical y con 2 millones de seguidores antes de obtener seguidores como cantante el 22 de septiembre de 2017 lanzó su sencillo luna llena a través de Universal Music Latin esta canción ha adquirido más de 50 millones de visitas no mucho después lanzó otro sencillo en mi mente que tiene casi 10 millones de visitas y en abril 2018 participó en una colaboración con la cantante pop inglesa HRVI llamada hasta luego que ya cuenta con 5.4 millones de visitas entonces mi pregunta es donde están los padres de esa muchacha olvídate de eso que los papás le están apoyando todo eso o sea está bien que tú deja que ir a ser cantante bailarina pero ella no vende eso en las redes se vende muy adulta en las redes pero mira lo de la entrevista se vende muy adulta en las redes mira la entrevista también como ser una bad bitch si quiere ser una bad bitch malo te dice que es lo que una bad bitch una muchachita de 16 años estuve viendo un video de ella ahora en su cuenta de instagram con unos movimientos súper eróticos unos movimientos súper adultos señores entonces muy bonita quizás con mucho talento verla como artista que se yo pero yo como padre le exigiera a ella que esos movimientos eróticos que ella da reducirlo y tú crees y tú crees que el papá puede con esas muchachas yo no voy a decir una palabra porque es menor de edad tú crees que han podido controlarla cuenta con casi con los tatuajes no es nada los tatuajes no es nada cuenta casi con 8 millones de seguidores en instagram o sea es una figura popular en la gente claro claro pero el comportamiento de ella no es de una joven de 16 años en las redes sociales todavía me sorprende todavía me sorprende 16 16 años recién cumplido don avil ay dios santo yo imagino los DM que le mandan a esa muchacha lo expuesta que ella está debe haber una supervisión de un adulto me imagino es una menor y estamos hablando de estados unidos no estamos hablando que tampoco es que andarle 20 años ni nada de eso pero lo que ella vende en las redes sociales no es de una persona de su edad mira esa foto mira Anabel mira mira esta no no esta ya yo superviso todo eso busca la para verla quiero verla por lo menos en República Dominicana me imagino que algunos países de Latinoamérica esto de de los embarazos en adolescentes y todo eso este tipo de figuras no ayuda porque toda la muchachita de 14 15 16 quieren ser mal Utrevejo quieren ser mal Utrevejo quieren ser mal Utrevejo versión bríncame la tablita fotografías candente mira eso mira 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 eso mira si porque estamos hablando también de que ella ya tenía 15 años de que hay sesiones fotográficas y de que la muchacha canta pero lo de ella es otro nivel ella no inició como cantante ella inició con la vaina del musical y una aplicación que para un golpe de barril una vaina pero mira cuando vemos este tipo de publicaciones mira mira eso no es una publicación de una joven de 16 años en ese tipo de atuendo muy bonita mucho futuro alíjame lo primero que hago de que le cojo linda y le bloqueo a Malu Utrevejo pero este tipo de figuras como Malu son son influencias peligrosas para jóvenes menores de edad hay que ser sinceros Santiago estamos de acuerdo ¿qué puede razonar mira eso ¿qué puede razonar un joven con 16 años que la vea ella todo esto o sea todo su perfil cuando entra en Instagram y se topa con todo una niña de 16 ella quiere hacer eso porque no tiene forma de razonar una persona de 16 años en el caso de las hembras una niña menor de edad que la ve es lo que está incitando a que también una joven que quizás no tenga la mente preparada para esto también se quiera seguirla y no son la misma cultura ella vive en Estados Unidos allá realmente hay un filtro con esto de las menores de la supervisión de los padres pero hay muchas jóvenes que su papá y su mamá están trabajando en una son una madre soltera que que no tienen el control de de un adolescente y ese adolescente tiene acceso a internet y ven figuras así como malo como su punto de referencia y realmente malo lleva una vida como una celebridad que le saca partido a eso pero una muchachita que a lo mejor no tenga la oportunidad fácilmente se expone a los peligros del internet de que hay muchos tigres bellacos con acceso a los teléfonos tigres enfermos sexuales y que envuelvan a la muchachita y mandan una foto en parte y la vaina y se armó el ruidero y el reperpero tigres que le dan seguimiento quizás no por instagram o que se yo o por las redes sociales ellas no caigan en eso ella está llenándose de tatuajes que no estamos discriminando a nadie con tatuajes yo tengo tatuajitos pero ya con 16 con 16 yo no pretendía hacer un tatuaje lleno de tatuaje diablo yo no podía hacerme un tatuaje lo que me podía hacer de un palo ella ciertamente se expone ella se expone a cualquier tigre de mental tú me entiendes que puede dar seguimiento físicamente ella porque a lo mejor tiene una mentalidad de adulto no por ella estamos hablando de lo que ella puede influenciar lo que ella lo que ella influencia porque de que tú entra el perfil que lo primero que tú lees es que dice que tiene 16 años sí pero ella en lo particular ella también se expone porque hay tipos que son enfermos mental que se cogen yo no creo que ella sea fácil de llegar no creo que sea tan fácil de llegar no creo hay tigres que son enfermos y aquí no se dan esos casos por ejemplo pero fuera del país se dan casos aquí no se dan esos casos aquí es que se dan más picantes pero allá está lo difícil de llegar como ya ella ha pasado a otro nivel ya ella no está de que yo soy una muchachita de Instagram y que bla 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 porque ya ella canta ya ella tiene featuring ya ella tiene una vida de artista prácticamente de celebridad creo que sea difícil llegarle hablamos más de la influencia que ella puede tener en una persona de esa misma edad porque aquí en Santo Domingo no es igual mira eso ahí tenía 15 años mira yo no quiero yo no quiero ver yo quiero verla yo no quiero ver tú quieres ver claro quiero ver qué es lo que bueno no estoy viendo fotos de ella tú puedes caer más presos para colaborar con usted ¿sabes lo que está diciendo? escribiendo la mayoría de las muchachas pleberillo y vaina en las redes yo supongo que ella tiene el filtro o sea que se le pone un filtro a los comentarios mira ahí abre tu teléfono a ver si hay un filtro o algo todas las fotos de ella son fotos seductoras seductoras todas las fotos de ella además de que es muy hermosa una muchacha muy hermosa mira eso mira no yo no quiero ver espérate mamá usted está demasiado entonces con 16 años mira recién cumplido ahora en estos días ojalá yo cumplido ayer son 16 señores los tigres mayores de edad malo trevejo en los comentarios limítense porque fácilmente puede caer presos es una menor de edad esta es lo foque radio show vamos allá vamos allá ojalá y